Música Yo entro a un par de años que es mi vida, ¿me entiendes? La tierna es esta que tiene una tina caliente, ¿eh? ¿Eso es Vidal Valle? No, no. ¿Entonces? Domingo de la mañana, cuando salí, ya me he llevado. ¿Qué tipo de motor es? ¿Qué cuesta ese motor? Ese motor, yo me iba a contar con uno de 30 mil pesos, yo sí, no era muy buena. Pero tú no lo bajaste de seguro. Pero yo lo tenía bonito. ¿No lo bajaste trancado, sedado, no estaba? ¿Algún tipo de sospecha de alguien? No, el tipo está preso ya. La hija mía lo agarró anoche. Pero el motor no aparece. Lo que no hace la policía, ella lo agarró por el pecho, lo iba comprando plata, me metí a la bicaleza y le iba anoche. ¿Y qué dijo él? Entonces ella llamó a la policía y fueron juntas. ¿Qué dijo él? Y el motor en un paro también. Ahí está el motor de Granada, pues empieza encima de la guarda. El motor que yo lo desayunaba. Guau. Entonces, ¿qué tú le pides en adelante a la seguridad con esa persona? Que aparezca todo lo mío, el motor completo, como estaba. Eso es lo que yo quiero. Que se haga justicia. Si no estáis sueltos. Entonces lo de Granada empiezas entonces. Empiezas ahí dentro de la guarda, la policía. Cuando tú sacas un diablo, que lo tiras pedazo a un pedazo. Así lo pico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!